Casanova de tiempo completo Curvas, veredas, montañas por doquier Es la vida al amanecer de un Casanova como yo Que se ha forjado a fuego lento Una a una las mil musas que me han amado Me confieso buen administrador Las llevo a todas en mi corazón Pero cada una en cartapacio Por separado y con razón Esos son los requisitos Para recordar a cada una Por autárquico En el momento preciso y con gran ilusión Me confieso el ser más feliz Desde la infancia recuerdo En que por herencia me llegó Como rayo genético El ser Casanova De tiempo completo El ser Casanova de tiempo completo De tiempo completo El ser Casanova de tiempo completo